Tras presenciar la transmisión del primer debate de candidatos a la presidencia de la república, organizado por el Instituto Nacional Electoral, Ernesto Némer Álvarez, dirigente del PRI en el Estado de México, aseguró que José Antonio Meade es el candidato de las propuestas y la experiencia. A pesar de las descalificaciones por parte de los adversarios políticos hacia el candidato tricolor, para Némer Álvarez, Meade fue quien venció en este primer round de tres pactados por el INE. Tras afirmar que Meade va en segundo lugar y no en tercero, como lo marcan algunas encuestas, el dirigente tricolor aseguró que remontarán a López Obrador, quien va a la cabeza. Capaz y el que va a alcanzar los sueños de los mexicanos. Informó para Nuestro Mundo, José Luis Rodríguez.